Bien, efectivamente, sobre la medianoche fue encontrada la señora Sara Ávila, de 33 años, natural de Río Negro, Santander, la cual presenta un impacto a la altura de la cabeza, sobre el sector del oído. Hasta el momento estamos verificando algunas versiones que indican que parece ser que este problema, este suceso, situación irregular, se presenta posiblemente por una situación sentimental. Estamos ya adelantando las investigaciones con nuestra policía judicial, los cuales tienen serios indicios, que dictan que esta persona que no es oriunda de Villa del Rosario, ni tampoco de la jurisdicción, se puede presentar esta situación. Por una información que llega al puesto de salud de Bocono, quienes son los que informan directamente a la Patrulla de la Libertad.